Me parece que va a ser una muy linda marcha y esto como decís, es todo lo público, es todo lo que es el Estado, no solamente la educación pública, salud, educación, estamos abarcando todo lo público obviamente, por el ataque que esta derecha, esta ultraderecha está llevando a cabo en voces de candidatos presidenciales, de varios candidatos presidenciales, entonces estamos ante una movilización importante y que creo que va a ir creciendo. Después del mensaje que va a dar esta movilización, ¿qué tiene que tener en cuenta el ciudadano al momento de ir a las urnas del 22 de octubre? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Es precisamente todo mensaje que vaya contra los derechos ganados, derechos que costaron mucho, mucho ganarlos, que se derrota, en muy poquito tiempo se pierden derechos y se cuesta mucho tiempo construirlo, entonces el mensaje al ciudadano es pensar en eso, pensar en todos los derechos que se pueden perder y que luego cuesta mucho recuperarlos. Los mensajes son claros, algunos de estos candidatos tienen mensajes muy claros, quedan evidentes y no hay que votar con bronca, no hay que votar con bronca, no hay que votar con ese dejo de odio que por ahí nos puede hacer retroceder en esto, en derechos. ¿Como docentes qué esperan? Como docentes, no, expectativas ante propuestas que plantean la suba del presupuesto, porcentajes del PBI que van a ir a parar la educación y que de a poco va a ir mejorando, tenemos expectativas de que la economía tenga algunos otros ingredientes para el próximo año que permita visorar un panorama mejor, simplemente.